Estas son las noticias de seguridad. Bandillero armado con fusil es capturado en Usulután. La policía logró la detención en flagrancia de Jaime Moreira Flores, acusado de los delitos de conducción ilegal de armas de fuego. Su detención fue efectiva en el municipio de Santa Elena, en el departamento de Usulután. Al momento de ser intervenido, le incautaron un fusil, tres cargadores, abundante munición, una pistola y un revólver. Fuerza Naval y PNC incautan droga en Altamar. Miembros de la Fuerza de Tarea Naval Tridente interceptaron una lancha a 388 millas náuticas al sur del puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate, y en el cual iban dos colombianos y dos ecuatorianos, a quienes les incautaron 1.300 kilogramos de cocaína. Capturan a pandillero involucrado en asesinato de policía. Jonathan Uriel Pérez, valiente, fue capturado por el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas en territorio mexicano, gracias al Centro Antipandillas Transnacional de la PNC. Según investigaciones, el detenido habría participado en el asesinato de un miembro de la Policía Nacional Civil, ocurrido en julio del año 2017 en la carretera de Oro, en Soyapango. Estas fueron las noticias de seguridad.